Música Cocinando con bambú Hola chicos, bueno como veis hoy no traigo receta hoy os quiero enseñar la gofrera que estoy utilizando en alguna de mis recetas y así os voy enseñando un poquito los productos que yo tengo de CECOTEC la verdad que yo estoy encantada con todos y os quería enseñar porque os lo comenté cuando hice la receta de los gofres que os iba a enseñar la gofrera que utilizo yo utilizo esta, en CECOTEC tienen tres modelos si no me equivoco esta es la que viene con tres placas diferentes es la FUNGOFRE STONE 3 en 1 y es muy sencilla tenemos las placas para hacer gofres y luego viene aparte dos placas más que os las voy a enseñar vienen estas placas que son para hacer muffins y luego vienen otras placas que las habréis visto cuando hice los donos que son estas la verdad es que son super fáciles de poner y de quitar el revestimiento es ecológico, no tiene ningún componente ni nada y la verdad que están super bien, son aptas para lavavajillas también y os voy a enseñar como se desmontan en la parte de arriba tiene un botón como podéis ver aquí simplemente es calcar el botón y ya se sale la pestaña y ya podríais quitarlo y en la parte de abajo el botón lo tiene justo aquí le dais y veis que ya sale es super fácil ya veis que es muy sencillo y a la hora de colocarlo simplemente nos tenemos que fijar que viene con esta pequeña hendidura y para encajarlo simplemente sería en esta parte de aquí donde están justamente los cierres a ver que no quiero quitaros de ver así y sería presionar un poquito y ya estaría tiene que encajar justamente por estos huecos y para colocar la parte de arriba pues exactamente igual nos fijamos en estas hendiduras y que encaje justamente donde están los cierres y sería presionar a ver que os lo pongo para que veáis sería presionar aquí y ya quedaría listo ya veis que es muy sencillo se cerraría con el click que tiene aquí para abrir tiene una pequeña pestañita simplemente es levantar y listo y luego tiene aquí la luz que es para avisarnos cuando se puede utilizar y cuando no cuando ya esté a la temperatura perfecta ya nos lo va a poner en color verde y cuando no estará en rojo y no tiene más misterio chicos ya veis que es muy sencillo y yo le doy muchísimo uso la verdad que está genial y de precio os comento en la web está a 39,90 es la más cara que hay me parece de todos los modelos que tienen los otros modelos andan por los 30 y algo 30, 30 y algo estas son 39,90 de todas formas os voy a dejar el enlace abajo para acceder a la web de compras de Zecotec y le podéis echar un vistazo entráis en el enlace exclusivo de compras y ahí escribís gofres por ejemplo y ya os van a salir los modelos de gofreras y ahí podéis ver esta misma gofrera chicos así que nada si os gusta ya sabéis os animo a que os hagáis con ella aquí abajo y seguramente le vais a dar un montón de uso como os digo las placas son aptas para lavavajillas también así que la limpieza es súper sencilla una vez después de utilizarlo metéis a lavavajillas y os despreocupáis así que nada chicos hasta aquí el vídeo de mis productos Zecotec espero que os haya gustado y ya sabéis suscribiros a mi canal, darme un like compartir mis vídeos acordaros de darle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo y podéis acceder también a mi grupo de Facebook que se llama exactamente igual que este canal iris cocinando con Mambo y ahí podéis compartir conmigo todas vuestras recetas hechas con Mambo o podéis comentarme lo que queráis cualquier duda me lo decís en los comentarios chicos nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!